Seis de la mañana con treinta y siete minutos y es momento de nuestra primera entrevista. Entrevistas en Elite Noticias. Seis de la mañana con treinta y ocho minutos en Ecuador y cinco de la mañana con treinta y ocho minutos en México. Nos enlazamos con el compañero periodista Víctor Cabrera, director de noticias de BCN Noticias. Víctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la deferencia de atendernos en Radio Élite de Guayaquil, Ecuador en la noventa y nueve punto siete FM para conversar sobre la captura de Ovidio Guzmán, alias el ratón o el chapito. Cuéntenos un poco. Bueno, pues ha sido realmente esta captura. Muchos dicen que fue apresurada y a partir de ello también que se desató prácticamente una ola de violencia insoportable, insostenible en todo lo que es Culiacán, que parecían las imágenes que veíamos por medio de las redes sociales zona de guerra. Víctor, buenos días. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué significa esta captura para el gobierno? ¿Qué tal, cliente? Muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio y saludos a todos los compañeros. Pues mira, me parece que no fue una captura apresurada. Más bien, yo te diría que fue una captura muy conveniente, muy a modo y, curiosamente, muy en tiempo político. La política es un arte de tiempos y resulta que con la proximidad de la visita del presidente de los Estados Unidos Biden, pues se genera esta captura. Yo dudo que el Estado mexicano no supiera dónde se encontraba, yo dudo que la inteligencia militar, la marina, la sedena, no supieran dónde se encontraba, cómo operaba y que casualmente a días de esta visita, pues sería esta captura. Lo que vino sucediendo durante el día de este caos que se desató en Sinaloa, tanto en Culiacán como en Mazatlán y en Los Bumbochis, las principales ciudades del Estado de Sinaloa, pues es algo recurrente cuando se dan este tipo de ataques del Estado hacia el crimen organizado. Lamentablemente, la población de Sinaloa ya lo sabe, ya lo conoce, los mexicanos sabemos que estas cosas suceden cuando el Estado mexicano, en teoría, entra a poner orden o ejecuta este tipo de acciones y, afortunadamente, la población no salió tan afectada. O sea, alguno que otro ciudadano que se atrevió a salir de su casa por alguna fuerte necesidad, tal vez a recoger a algunos hijos, algún familiar que no se encontraba en el domicilio, bueno, pues tuvo la mala suerte de ser detenido por el crimen organizado y que se hayan retirado sus vehículos y que terminan siendo incendiados en estos 18 bloqueos que se hicieron a lo largo del Estado. Y bueno, pero fuera de eso, pues no hubo mayor saldo negativo. Me parece que el Estado mexicano deja huecos de información muy importante y que nos hacen dudar precisamente estas dudas que se tienen sobre la operación de este día, de este día de ayer, nos generan esa suspicacia, ¿no? ¿Por qué ahorita? En la entrevista que da todos los días el presidente López Obrador, la famosa mañanera, cuando ya se le pregunta que sabe de lo que se está pasando en Culiacán, bueno, pues él comenta que efectivamente que hay un operativo que ya la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, comentaría mayores detalles, pero él no da ningún avance de todo esto. Hay unas versiones no confirmadas de que realmente los verdaderos elementos que lograron la captura del ratón de Ovidio fueron elementos norteamericanos, algún grupo de élite que fue respaldado por las fuerzas federales, pero fueron ellos quienes realmente ejecutaron. Y esto pues habla de que el Estado mexicano prácticamente le dio pase a un grupo militar norteamericano para que elaborara esta incursión y esta posterior detención. Me parece que eso atenta contra la soberanía del Estado mexicano, pero en sí la fuerza política que llevó a esta detención es la que realmente nos hace ubicar a los mexicanos en nuestra realidad de ser el lamentable patio trasero de los Estados Unidos. Porque durante el día se da la confirmación de que Joe Biden, por así decirlo, somete al gobierno mexicano y le impone una obligada devolución de migrantes. Treinta mil migrantes serán devueltos hacia sus países, pero primero, en la primera acción, es recibirlos en México y de ahí repatriarlos. Pero esa labor no nos corresponde a los mexicanos, no le corresponde al Estado mexicano, sin embargo, Andrés Manuel López Obrador la acepta sin ningún problema. Solo él sabrá cómo están sus negociaciones reales al respecto de esta visita con Joe Biden y lo que tenemos que recordar es que el presidente norteamericano viene a poner los puntos sobre las ideas, sobre lo que es ahora el verdadero problema, que es esta producción y tráfico de fentanilo de México hacia los Estados Unidos, un producto, una droga nociva que se ha incrementado en los últimos años o meses hacia la alza de manera brutal y que ya tiene un daño fuerte en la salud, tanto en México como en los Estados Unidos, sobre todo con los Estados Unidos siendo el país consumidor. Eso es de lo que se habla, que podría ser la verdadera visita del presidente Joe Biden. Ahora, recordemos que esto es recurrente. Esto lo hizo Vicente Fox. En su momento, el presidente Vicente Fox lo hizo el presidente Felipe Calderón, lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto y es una dinámica que se repite ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de tener días antes o pocos días después a un gran capo como si fuera una ofrenda, como si al gran Tlatoani que nos viene a visitar se le diera una ofrenda, pero en realidad es parte de un mecanismo estratégico político de decir nosotros los mexicanos sí combatimos el crimen organizado. Eso nos representa algunas canonjías, algunos derechos y algunas evitar sanciones por parte de los Estados Unidos, inclusive algunos recursos y mecanismos de cooperación en temas de combate al crimen organizado. Pero me parece que en realidad el Estado mexicano siempre ha sabido dónde se encontraba Ovidio Guzmán, cómo operaba. Vaya, la gente en Sinaloa lo sabe, pero pues no dice nada. Hay un video lamentable que circula en redes donde un par de niños, evidentemente menores de edad, salen a la defensa, salen a las calles a la defensa de Ovidio Guzmán. Y eso habla de lo posible que estalla la situación, pero lo dependiente o lo podependiente que es el ciudadano mexicano, sobre todo en Estados Unidos de Sinaloa, de los apoyos o beneficios que les genera el convivir con el crimen organizado. Víctor, para entender nosotros un poco acá en Ecuador, cómo son este movimiento de fichas y la importancia de esta captura, en el mapa del narcoterrorismo, ¿qué lugar ocupa el ratón? El ratón, si bien es cierto, es el gran heredero del poderio del Chaco Guzmán, no es ya el cártel mandón en el país. Me parece que ahora en un ranking lo tendremos que ubicar hasta en un cuarto lugar, siendo el primer lugar el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha apoderado prácticamente ya de todo el territorio mexicano, en algunos estados con mayor fuerza que otro, y Jinaloa pues era como su bastión, porque es el estado donde se originó. Además, él dirigía ya una agrupación disminuida, que viene siendo golpeada durante las diferentes detenciones a lo largo de este año, que han sido muy pocas, también hay que señalar muy pocas, pero muy claves. Lamentablemente, al cortar una cabeza no cortas una organización, de hecho el cártel Jalisco Nueva Generación precisamente se dio a raíz de cortar algunas cabezas, se expandieron y crecieron, ahora son, me parece, los mandones, y realmente es una detención más simbólica que estratégica. Lamentablemente el crimen organizado no es golpeado en totalidad con esta detención, pero es más emblemática y simbólica que esto realmente pudiera representar una gran baja del tráfico de fentanilo y otras cosas. Hay muchos crímenes que estas agrupaciones controlan, como el secuestro, la extorsión, el ataque a las mercancías que transitan por el país, todo esto va a continuar, lamentablemente, la producción y el tráfico de fentanilo va a continuar, pero por eso considero que es un tema más político, un ciclo preelectoral, recordemos que en el 2024 se tendrán elecciones aquí en México de absolutamente todos los niveles, estamos hablando de los niveles municipales, federales, estatales y obviamente el presidencial, y es un poco ir poniendo orden, se habla mucho de la vinculación que se tiene del crimen organizado con el Estado mexicano, la parte política que está con el presidente, ahorita señala, ya ven, no estamos en colaboración con el crimen organizado, la parte de la oposición dicen, sí, sí están con el crimen organizado, pero ahorita prefieren sacrificar esto para después reorganizarse con miras del 2024. El 2024 ya comenzó y es en todo este 2023, así que es un reordenamiento, me parece que el Estado mexicano ya no tenía el acomodo correcto y decidieron sacrificar una pieza del tablero de ajedrez, y una pieza brillante, una pieza notable, como es un miembro de la familia Guzmán, en este caso el consentido, el ratón, Ovidio. Justamente eso te iba a decir, o sea, realmente, como tú decías, es una captura simbólica por ser el hijo del Chapo, no porque realmente tenga un peso en lo que es la organización narcoterrorista, los carteles, mejor dicho, pues, ¿no? Sí, es correcto, es una detención meramente estratégica, llamémosle hasta incluso espectacular, pero que no va a detener el crimen organizado, el combate con el crimen organizado, quienes lo vemos de una manera un poquito más analítica, no consideramos que esto haga una mía, el fentanilo no va a dejar de cruzar a Estados Unidos por esto, pero ni de broma, ¿no? Es toda una gran organización, a pesar de que está dividida por cárteles, es una gran organización que mantiene a muchísimas familias y a muchísima industria en México y también en los Estados Unidos. Entonces, no considero que se detenga, porque también, curiosamente, se dan unas concesiones con esta detención. El presidente Joe Biden, a través de su servicio secreto, no quería aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, este aeropuerto que ha sido muy debatido y discutido por su construcción y toda la corrupción que se ha dado al respecto de él, y que justamente fue construido por el ejército mexicano, no querían aterrizar ahí por las medidas de seguridad, por muchas cosas. El presidente López Obrador insistió, inclusive él señaló, que era un tema más que nada político, no tanto logístico. Había un debate ahí. Si Joe Biden no aterriza en el AIFA, como se le llama, sería como un desdén político. Sucede esta detención y entonces Joe Biden somete a México, le dice, te devuelvo 30 mil migrantes y todos te encargas de repatriarlos y sí, voy a aterrizar en el AIFA. Es un pequeño triunfo muy doméstico, muy local, que se lleva de la mano de López Obrador, pero que me parece que es muy caro. Es una negociación que sí me arma un poco la soberanía de México, aunque sabemos que ha sido así desde hace varios exenios. No es privativo del tiempo de López Obrador. Los presentes mexicanos se tienen que someter a estas negociaciones político-económicas y pues ni hablar, ser el patio trasero de los Estados Unidos. Víctor, ¿cómo estás? Gustavo Cisneros te saluda. Por todas estas especulaciones sobre la detención de Ovidio, que se trata de un asunto político, una ofrenda para el presidente Biden, tal vez el siguiente paso podría estar despejando las dudas y sobre eso, en cuanto al ámbito judicial o legal, ¿qué se sabe que pasaría con Ovidio? ¿Estaría capturado o se habla de una presunta extradición también, así como su padre, a los Estados Unidos? Esa es la excelente pregunta, porque ese es el punto neurálgico de lo que va a determinar la realidad de esta historia. Si realmente antes de tres meses Ovidio se encuentra en una cárcel en los Estados Unidos ya tras haber ocurrido un proceso de extradición, entonces sabríamos que realmente era el momento de detenerlo. Pero si todo se da de manera mágica y pasado mañana se encuentra siendo tabladado en los Estados Unidos, pues sería más que notable que era un mero tema de ofrenda. Sin embargo, hay una frase que circula en el gremio y que dice que realmente una detención es protección. Ojo con eso, una detención es protección. Si realmente, y permítanme dudarlo, porque no tenemos ahorita elementos todavía para determinar que Ovidio es el que se supone que está detenido, si realmente él lleva un proceso como debe ser, debería permanecer al menos un año aquí en México antes de ser extraditado. Sabemos que la política y la justicia se ejecutan al ritmo de que los gobernantes lo dictan, pero los procesos legales naturales hablarían de que él se estuviera aquí un año y después pudiera ser extraditado, porque entonces ¿quién lo detuvo? ¿El Estado mexicano o los alemanes norteamericanos? No hay una declaración oficial que hable de que fue la DEA o alguna otra agrupación norteamericana. Sin embargo, en los próximos días podremos ir semanas, no va a ser algo tan rápido. Pero si así fuera, entonces tendremos la realidad sobre este circo montado. Me parece que la extradición es ciertamente la clave, pero es algo que no vamos a poder determinar más que con el paso de los días. Esto es claro que cuando fue detenido el Chapo Guzmán por Enrique Peña Nieto, el Chapo Guzmán fue exhibido en todo momento, tanto en fotografía como en video. Fue un show diferente al que vimos el día de ayer y que curiosamente es muy similar a la detención de Emilio Lozoya. Ustedes recordarán, por el caso de Obredeck, Emilio Lozoya Austin que jamás, jamás fue mostrado detenido, jamás fue mostrado en este proceso de ingreso al penal, del fichaje que se les hace cuando son detenidos y demás. Jamás fue mostrado, no hay una sola imagen que pruebe que él fue fichado detenido y que fue ingresado a un penal. Después supimos que estaba enfermo y que estaba en la casa de lujo y demás. Algo parecido está sucediendo con Ovidio, solo hay un par de imágenes, yo diría que clandestinas y que pudiera ser convenientemente clandestinas, donde muestra una persona muy similar a la comprensión de Ovidio, pero que no creo que nos pueda permitir determinar que se encuentra él detenido. En el gremio circula esa tesis en la que algunos militares dicen pues quién sabe si sea Ovidio, no lo hemos mostrado, no lo hemos podido ver realmente y eso es preocupante, es preocupante porque se habla de cómo Andrés Manuel López Obrador mantuvo una relación cercana con la familia de Chapo Guzmán, con la famosa abuelita de la mamá de Chapo Guzmán y que ahora habría que rendir cuenta de qué pasó con su pobre, con el nieto, perdón. Entonces, es preocupante porque no hay transparencia. El Estado mexicano en este momento no se está manejando con transparencia y eso nos deja mucho que pensar solo con el paso del tiempo y hasta que las autoridades norteamericanas lo reciban, ellos implacables en esos procesos, sí lo van a mostrar, sí lo van a 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 entonces había que esperar con el paso de los días. Víctor, la extradición es la clave. Víctor, la jornada de ayer dejó dos policías muertos, 18 heridos, todo esto en 12 enfrentamientos en un denominado jueves negro. ¿Qué previsiones tienen las autoridades para el día de hoy que quizás continúe la ola de violencia o la cosa ya fue controlada? Yo no te diría que ya fue controlado porque nunca estuvo bajo control. Realmente el Estado mexicano no tiene la capacidad de controlar una plaza como la control del crimen organizado. Yo creo que más, considero que más bien el crimen organizado ya ya entendió el proceso que se dio la incursión ya no pudo detenerla porque fue bastante eficaz ¿no? En esta ocasión fue bastante eficaz ya se hicieron las negociaciones correspondientes entre el crimen organizado y algunos mandos militares pues hay interconexión hay comunicación me parece que hoy Sinaloa va a transitar su día como cualquier otro día salvo los afectados salvo las muertes como bien señalas que se tendrá que llevar el luto pero me parece que la ciudadanía volverá a su vida normal porque así es Sinaloa volverá a su vida normal el día de hoy hoy por la mañana hay muy pocas consecuencias un partido de la liga mexicana de fútbol ustedes saben lo importante que es para la sociedad mexicana el fútbol profesional fue suspendido será reprogramado pero fuera de eso no hay más hay algunos comercios que fueron saqueados eso sí pero vaya todo volverá a la normalidad a partir de hoy o mañana no hay más allá que controlar el mismo crimen organizado se va a reflegar bastante tendrán con reorganizarse al tener un líder menos pero no pasa más allá de ahí esas heridas el crimen organizado los cura rápido son organizados y ya estarán pensando en cómo continuar laborando la verdad es que es así de frío y es así de cruel el Estado mexicano ya hizo su intervención quirúrgica en ese sentido y la vida continuará aquí en México lamentablemente no creo que haya mayores consecuencias tenemos ahorita apenas hace unos días un suceso fuerte donde una magistrada mintió sobre su tesis y buscaba encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya no pasó nada ¿no? se eligió a otra persona y se acabó así es como va pasando la vida política en estos tiempos de Andrés Manuel López Obrador listo Víctor muchísimas gracias era nuestro compañero Víctor Cabrera periodista mexicano director de BCN Noticias muchas gracias por el contacto con Radio Élite de Guayaquil Ecuador en la 99.7 FM que hemos transmitido esta entrevista en el dial y también para los amigos que están conectados por nuestro Facebook Live para conocer todos los pormenores y las incidencias de la captura de Ovidio Guzmán alias El Ratón o El Chapito y lo que significa justamente esta detención es momento ahora de una importante recomendación